¿Qué tan bueno eres para escuchar a otros? Ahora, hay una diferencia entre oír y escuchar. Por ejemplo, todos los que estamos presentes vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos por un momentito? Y los que están en línea también, si están ahí en su casa. Cierre sus ojos y por un momento le voy a pedir que oiga lo que hay alrededor. Bueno, los que estuvimos aquí y los que están allá en su casa, pues quizás están escuchando a lo diferente. Pero los que estamos aquí, escuchamos una puerta, escuchamos el aire acondicionado, escuchamos algunos que estaban, oímos algunos que estaban hablando afuera o que se estaban sentando. Eso es oír, pero escuchar es racionalizar lo que hemos oído. Una de las quejas más recurrentes que yo tengo con las parejas es ¿Mi esposo no me escucha? o ¿Mi esposa no me escucha? ¿Cuántos dicen? No digan amén, por favor, ni alcen la mano. Internalice ese amén. Pero yo sé que es así, es que no me escucha, es que no me escucha, es que no me escucha, es que él no me escucha, es que él no me entiende, es que ella no me entiende. Ese es uno de los criterios que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, sabemos que el escuchar no solamente es las palabras, sino el escuchar es todo lo que nosotros podemos ver. Hay personas que comunican con los ojos, hay personas que comunican con los ademanes, con las acciones, hay personas que comunican con todo su ser, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de eso. En nuestra serie de sermones, amar al prójimo, ama donde vives, ama al prójimo y cambia el mundo. Creemos que Dios nos ha llamado para amarle a él, pero también creemos que podemos amar al prójimo y podemos hacer algunas prácticas, muy, muy, muy práctico lo que estamos viendo en esta serie de sermones. Hemos usado la palabra bendecir, y va a aparecer ahí en la pantalla, la palabra bendecir. Y hemos dicho que cada una de las letras tiene un significado. La letra B comienza con bondad al prójimo, debemos ser bondadosos. La letra E es de escuchar, diga conmigo escuchar. La letra N de nutrir, esa nos gusta, la de comer, ¿no? Esa nos fascina. La D de disposición a servir, debemos servir. Es decir, uno de mis dichos célebres, que siempre lo digo bien profundo, el que no sirve, pues no sirve. El que no sirve, no sirve, porque estamos creados para servir. Ahora, también la palabra E, la letra E es de entender. Debemos entender, no solamente escuchar, sino entender. La I es de iniciar en oración. Dijimos la semana pasada que todo comienza en oración. Y la letra R es de relacionar, es de relacionarnos unos con otros. El día de hoy vamos a hablar de esta letra E y vamos a adentrarnos en cómo amar al escuchar. El escuchar la voz de Dios, el escuchar la voz de otros, pero cómo escuchar como Dios quiere que escuchemos. Porque de esa manera también amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos. Y para ello, quiero ir a un relato que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, del versículo 4 al versículo 26. Y vemos ahí el relato de la Samaritana con el Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese relato? Levante la mano. Si no, lo vamos a ir el día de hoy narrando, lo vamos a ir estudiando. Y vamos a ver algunos principios de cómo escuchar mejor. Al final de este mensaje vamos a escuchar el Evangelio, sobre todo. Pero también vamos a aprender un poco más, de acuerdo a esta narrativa, a cómo escuchar mejor. En este relato bíblico vemos que lo primero es que Jesús escucha a las personas. Debemos escuchar a las personas. Escucha a las personas. Vamos a comenzar a leer los primeros versículos, versículo 4 al versículo 9. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. En el camino tenía que pasar por Samaria. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Era notorio a esa hora del día. Dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Que Dios bendiga su palabra. Amén. Jesús está en medio de un viaje. Él está dejando el área de Judea y va de regreso a Galilea, a su hogar natal. Está rumbo de regreso a casa y de la manera más corta y fácil de hacerlo era pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos evitaban pasar por Samaria porque los samaritanos y los judíos no se caían bien. Bien, contextualización al siglo XXI es como cuando usted está en la tienda y ve a alguien que no le cae muy bien. ¿Usted qué hace? No, no se confiese. Se da la vuelta. Dice, no lo voy a saludar. ¿No? ¿Ninguno ha hecho eso? Qué bueno. Esto es una iglesia muy santificada. Muy santa. Aquí nadie ha hecho de eso. Una persona que usted quisiera evitar o quizás un tío que no quiere ver, o verdad, ya se lo estoy poniendo más al siglo XXI. O una persona, un amigo que no quiere saludar, dice, se habla mucho. Entonces usted dice, no, no me voy a ir por ahí, me voy por acá. ¿Por qué? Porque le quiero dar la vuelta. Así hacían los judíos con los samaritanos y viceversa. Había un bagaje histórico por ello. Los samaritanos habían sufrido con los judíos y viceversa. También había un bagaje de diferenciación racial. Aquí vemos que hay diferencia entre las razas, que hay un poco de racismo entre judíos y samaritanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Todavía existe el racismo. Y se ve que ellos se evitaban. Ahora, muchos conocemos la historia. El Señor Jesús se cansa y vemos mucho en el Evangelio según San Juan, la humanidad de Dios. Vemos que el evangelista San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra una figura de Jesús como un hombre también que se cansa, que tiene ganas de comer, que tiene sed. Entonces se detienen para descansar y el Señor se cansa, se sienta a un lado de un pozo conocido como el pozo de Jacob. Y la mujer samaritana viene durante una hora inusual. Ahora, ¿por qué viene la mujer samaritana durante esa hora? Bueno, Dios ya tenía un propósito con esta mujer para tener un encuentro con Jesús. Pero viene a esa hora y viene a sacar agua de ese pozo. El agua de ese pozo, si usted lee los historiadores y comentaristas, dicen que era de la mejor agua. Era de la mejor agua. Las personas caminaban millas para venir a tomar, a recoger agua, para llevarlo tanto a sus animales, a las bestias, como a sus hogares. Entonces esta señora viene de camino también y no podemos ignorar lo siguiente. El plan divino de Dios involucra que Jesús interactúe con nosotros, hablando, escuchando, con personas de acuerdo, que con la sociedad no caben, que sean diferentes a nosotros, que no concuerdan con nuestros ideales, que sean diferentes en nuestra etnicidad y aún a los despreciados que el mundo desprecia. Jesús, en la ética radical del maestro Jesús, siempre hablo de esa ética radical de Jesús, porque el maestro Jesús era un rabino, pero no como cualquiera. Él tenía una ética radical de amor y él amaba a aquellos que son diferentes, que eran diferentes. Jesús ama a los que son diferentes. No importa el credo, no importa la raza, no importa el color de la piel, no importa lo que nosotros hablemos, no importa la educación. Jesús nos ama así como somos. Jesús está caminando y entonces se sienta, está cansado. Los discípulos se van a recoger algo de comer. Ellos van a agarrar, usted póngale ahí los tacos, el lonche. Van a agarrar las arepas, las pupusas, las tortillas, verdad, ya le dio hambre, todo verdad, para comer, ellos van, pero Jesús se queda porque le era necesario a él pasar por Samaria. La escritura dice que divinamente Dios ya tenía un encuentro y cuando vemos le era necesario pasar por Samaria, era porque él quería encontrarse con esa mujer, porque quería transformar a esa mujer con ese encuentro. Porque cada vez que Jesús se encuentra con alguien o más bien que nosotros nos encontramos o alguien se encuentra con él, su vida es transformada, su vida es transformada. El principio es el siguiente, aprende a escuchar sin juzgar y con la gracia de Dios. Aprendamos a escuchar sin juzgar y con la gracia de Dios. Deje ahí ese principio, porque lo primero que nosotros sacamos es conclusiones a priori, ¿no? De una vez decimos, ah, esa persona se viste así, así es, esa persona es del norte, así habla, esa persona es del sur, así habla, esa persona se junta con ese, así es, esa persona se ve de ese color, todos los de color son de esa manera, o todos los mulatos, o todos los blancos, ¿verdad? Nosotros asumimos y tenemos prejuicios, Jesús no tiene prejuicio, Jesús no tiene ningún prejuicio, Jesús se sienta e irrumpe con las normas, con la normatividad de la época. Según la historia, no era muy común, era totalmente incomún de que los hombres hablasen con las mujeres en ese contexto del primer siglo y sobre todo mediterráneo. Las mujeres debían caminar, un comentarista dice que debían caminar como hasta 20 pies, ahora sabemos que 6 pies son 2 metros, imagínense, con esto del corona ya sabemos hasta 6 pies. Imagínense, 20 pies, 3 veces más tendríamos que estar, y si una mujer veía venir a un hombre tenía que pasarse de cera, de camino. Dice la escritura en ese contexto que Jesús no le importó la división, Jesús no le importó lo que la sociedad dictaba en ese momento, Jesús no le importó lo que la sociedad pudiese criticarle. Él le dice y habla con la mujer, porque Dios siempre, siempre le da lugar a la mujer en la Biblia, lo vemos, y vemos que salta al Señor Jesús a la mujer en ese momento, y le habla a la mujer en ese momento, irrumpiendo esas normas de la sociedad, porque Dios siempre irrumpe, irrumpe con las normas que la sociedad propone muchas veces. Una de las razones por las que no escuchamos a otros, es porque no estamos a veces queriéndolos escuchar, a veces no los queremos escuchar, a veces ponemos todas las excusas de no escucharlos, y no queremos escuchar lo que otros nos dicen, porque son diferentes a nosotros, los juzgamos sin escucharlos. Y yo le digo a las personas, ¿se ha escuchado usted? ¿Ha escuchado cuando estamos en cosería? ¿Ha escuchado a su esposa? ¿Ha escuchado a su esposo? ¿Ha escuchado a su hijo? Porque a veces no queremos escuchar, se nos hace difícil escuchar. Ahora, si usted es bueno con el léxico y a usted le gusta hablar, se le dificulta a veces escuchar, no dígame, pero así es. Aquellos que son bien vocales, que hablan bastante, batallan, o a veces batallamos con escuchar. Yo a veces le he dicho a mi esposa, a mi esposa me dice, ¿me estás escuchando? Y yo tengo que decirle, ok, bueno, me detengo, le digo, sí. Y a veces tiene que hacer uno un ejercicio. ¿Me estás escuchando? Contacto visual, repetir lo que la persona dijo, para poder darle valor a esa persona. Jesús extiende su gracia a esta mujer, aunque le es inconveniente debido a su cansancio y condiciones de su viaje, él decide entablar una conversación para escucharle. La mujer se sorprende que Jesús le pide agua de beber. Jesús muestra un espíritu de humildad al pedirle agua de beber a una mujer samaritana. Vemos que Jesús es humilde, porque para escuchar debemos ser humildes, porque si no escuchamos no aprendemos. Debemos escuchar la voz de Dios aún a través de otras personas, a través de lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos mirar a las personas por lo que son y no por cómo son. Esa persona es que habla mucho, es que es un hablantín, es que no sé qué, es que sí sé cuándo. Y lo ponemos y lo etiquetamos a la persona y decimos, no podemos aprender nada de esa persona. Podemos aprender de todos cuando escuchamos y cuando dejamos que Dios obre en los corazones de nosotros. Dios está obrando, es el valor que Dios le da a la vida. Segundo, escucha el corazón. Primero, escucha a la persona, no por las etiquetas que tengan, ni por donde sea, ni su procedencia, ni su educación, sino también escucha el corazón. Vamos a seguirnos adentrando en este contexto. Dice, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, pero Señor, usted tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo, le dice ahí. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Qué te crees, Jesús? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo le doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Se pone interesante el relato. Jesús irrumpe en la escena, habla con la mujer y la mujer comienza a estar un poco a la defensiva. La mujer le dice, me pides que te dé agua. Jesús usa una metáfora de nuevo como lo haría en el capítulo anterior con Nicodemo. ¿Se acuerda que en el capítulo 3 le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? Y entonces Nicodemo, quien es experto en la ley, se va pensando que tiene que nacer de nuevo. Sabía tanto, pero a su vez no sabía mucho, no sabía de lo espiritual. Jesús usa esa metáfora de nuevo como lo había hecho con Nicodemo en el capítulo anterior. En esta ocasión le dice a la mujer que podría darle agua viva, agua viva. El término agua viva significa mucho en la Biblia. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios describe cómo la gente lo había rechazado, siendo él el agua viva y se habían ido tras otros dioses. El agua viva en la antigüedad significaba una corriente de agua fresca o un río que anuncia un manantial de vida. El principio es el siguiente, aprende a escuchar con tu alma, con tus sentimientos, con tus emociones y con tu voluntad. Es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, debemos aprender a escuchar con nuestra alma, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. La mujer le pregunta al Señor Jesús para que Él le dé esa agua de vida. La mujer sigue mostrando desconfianza en Jesús. La mujer dice, bueno, estos son muy buenas noticias para creérmelas. Le dice que Él no tenía ese tipo de agua, pero tenía un agua que era para siempre, un agua de vida eterna. Ahora, el Señor Jesús en este relato con la samaritana no le está hablando de una sed física, le está hablando de una sed espiritual. Porque muchas personas pueden llenar su vida con muchas cosas, pero si no la llenan con Cristo, entonces su vida no va a ser transformada. La samaritana le está hablando de una sed física, pero Jesús le está hablando de una sed del corazón. Jesús comienza a escuchar su corazón, porque Jesús escucha nuestro corazón. Él escucha los sentimientos, las emociones, la voluntad misma. El Señor Jesús escucha nuestro ser, nuestro diario vivir. El Señor Jesús escucha el todo de nosotros, no solo lo físico, no solo lo que nuestros ojos pueden ver, sino allí en lo profundo del corazón, es donde Jesús escucha, donde Jesús se mueve, donde Jesús está mirando a esta mujer y no la mira por su reputación, no la mira por su procedencia. Ella mira el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A Jesús le importa nuestro corazón. ¿Cuántos creen en eso? Jesús quiere nuestro corazón. Él quiere el todo de nuestro ser. A Él le importamos como somos. A Él le importa nuestro corazón lo que sentimos, le importa lo que hacemos, le importa nuestra voluntad. Dios oye a sus hijos y en este caso Él empatiza con esta mujer. Empatizar es sentir con la otra persona. ¿Sabe? Ese es el término empatizar. Es decir, sentir con la otra persona. Como cuando un ser querido muere, usted no se acuerda de todo lo que la gente le dice, pero sí se acuerda de los que estuvieron con usted, porque ellos tuvieron empatía con usted, ellos sintieron con usted, ellos lloraron con usted y por eso el Señor Jesús en el sermón del monte dice llora con los que llora, ríe con los que ríe. El Señor Jesús trae una ética radical de empatizar con el corazón humano. Y podemos diferir aún cuando tenemos personas que debemos amar con diferencias. El amor nos ayuda a amar a personas diferentes. Amén. Amamos a personas que son de un credo diferente, de una procedencia diferente, que ven su sexualidad de manera diferente, pero nos paramos firmes en la palabra de Dios y en las convicciones. Dios oye el lamento de Abraham y le provee un hijo. ¿Se acuerda? Dios oye el clamor del pueblo de Israel en Egipto y los libera. Dios oye a Moisés una y otra vez cuando él clama por misericordia hacia el pueblo y también el Señor lo escucha. Dios oye a David en los salmos clamando por misericordia y él la da. Dios oye a Israel en el exilio y los trae de vuelta a casa. Pero sobre todo Dios escucha el clamor de generación en generación de que algún día el Señor iba a mandar al Mesías y el Mesías vino, vino a caminar con nosotros, vino a hacer milagros y prodigio, pero también él vino a dar su vida en rescate por nosotros y ahora tenemos esa vida eterna que tanto necesitamos. Nuestra vida tiene ese propósito de parte de Dios. Amén. Ese es el propósito de parte de Dios. Y entonces Jesús le dice, ¿desea de esa agua viva? Y entonces la mujer en el relato le dice, pues yo quiero un poco de esa agua. Me voy a evitar el viajecito que me estoy dando. Si no voy a volver a tener sed, pues claro que sí. Y el Señor le dice, es un agua refrescante. Porque cuando encontramos a Cristo, encontramos la vida. Juan capítulo 7, versículo 38 dice, Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. De nuestro corazón salen ríos de agua viva. Para oír empáticamente debemos detenernos. Debemos prestar atención. Debemos hacer preguntas. ¿Sabe cómo escuchaba el Señor Jesús? Haciendo preguntas. Era la manera rabínica de hacer, de escuchar, hacer preguntas. Y por ahí alguien dice que la mejor manera de escuchar, los psicólogos dicen, es haciendo preguntas. ¿Te escuché bien? ¿Eso es lo que piensas? ¿Eso es lo que hay en tu corazón? Déjame repetirte lo que escuché. ¿Hacemos eso con Dios? Porque muchas veces estamos tan cómodos, estamos tan ocupados, estamos tan despistados, desorientados, que ni siquiera escuchamos la voz de Dios. Dios quiere sentarse a hablar con nosotros y no queremos escucharle. Estamos entonces quizá apartados de Dios por no querer escucharle. Para oír empáticamente debemos detenernos, prestar atención, hacer preguntas, debemos esperar cuando sea necesario. Hay muchas veces que necesitamos esperar, encontrar un punto de afinidad, debemos hacer contacto visual, debemos empatizar, debemos hacer un resumen de lo hablado muchas veces y debemos interactuar una y otra vez. Es lo que el Señor hace con su pueblo y lo que hacemos nosotros para escuchar mejor. Escuchemos el alma, escuchemos el corazón. Hay personas que nada más escuchan lo que ven externamente, ¿verdad? Los actos externos, es decir, el muchacho se está portando mal, bueno, escuchemos por qué se está portando mal. Hay algo en el corazón, ¿verdad? El esposo, la esposa, ¿qué hay en el corazón? Hay algo más que está pasando, no son esos arrebatos abruptos, no son esas palabras, no son esas acciones. Es algo que está pasando en lo profundo del corazón y Dios quiere sanar nuestro corazón. Dios quiso sanar a la samaritana y quiere sanar nuestro corazón el día de hoy. Él lo quiere hacer. Pero nosotros decimos, no, yo no quiero esa sanidad, Señor. Yo no quiero esa sanidad. Dios se quiere sentar con nosotros. Jesús se quiere sentar a hablar con nosotros. Dios, quizá Jesús se quiere sentar, pero tú no te sientas a hablar con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a abrir la Escritura y a decirle, Señor, tengamos una conversación? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste claramente la voz de Dios? Porque a veces no nos detenemos y Dios nos quiere hablar. Y a veces Dios nos tiene que detener. ¿No pasa con eso? A ver si me puedo levantar. Claro que sí. A veces, hermanos, Dios nos tiene que detener, ¿sabes? Y Dios usa diferentes circunstancias, ¿no? A veces yo he tenido que estar en situaciones donde tengo que estar en quietud y en soledad para verdaderamente escuchar lo que el Señor me quiere decir. Porque a veces estamos en tanto activismo que el Señor nos quiere hablar, nos está hablando, nos está hablando con megáfono y no lo queremos escuchar. Y Dios quiere hablar con nosotros. Tercero, escucha al Espíritu Santo. Versículo 16 en adelante dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. Uy, se mete a la cocina. No tengo esposo, dice esta mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Jezirim, ¿verdad? Y dice aquí, adoraron aquí nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo, que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Versículo 23 dice, pero se acerca el tiempo, me fascina, pero se acerca el tiempo, de hecho, que el tiempo ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ¿y en qué? Y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Ah, Jesús se revela a la mujer. Ahora, quiero que entremos aquí en el episodio. El Señor Jesús conoce todo de esta mujer. Él es Dios. Sin embargo, Él la escucha con propósito. Él la escucha con propósito. Él no la juzga, aunque pudiera haberlo hecho como Dios. Porque 100% Dios, 100% hombre, lo que hace es escucharla. Y lo que hace es empatizar con ella, pero llega el momento donde la confronta y le dice, sí, trae a tu marido. Y ella dice, pues no tengo, sí, porque con el que está no es. Pero Él no se enfoca en el pecado de la mujer, Él se enfoca en el propósito de la conversación. Y la palabra de Dios habla cuando Él nos escucha. Su corazón está siendo escuchado. Él escucha la voz del Espíritu Santo. El principio es el siguiente, aprende a escuchar la voz del Espíritu para ser guiado por Él. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. No aprender a escuchar mi voz o tu voz, porque nuestra voz puede fallar. Sino a escuchar la voz del Espíritu Santo. Jesús le da ese siguiente paso en la conversación. Le cambió el tema, le dijo, ve y llama a tu marido y regresa. En vez de condenarla y llamarla adúltera, Jesús tuvo tacto con ella y dijo la verdad. Mi pregunta es, ¿cómo pasó esta conversación de agua al corazón? De un pedido del agua al corazón. Porque el Señor siempre quiere nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón. Ella le dijo, puedo ver que eres profeta porque conoces mi vida. Conoces mi vida. El Señor conoce el todo de nosotros. Ella dice, los samaritanos adoramos en el monte cercano, aquí, Jerisim y los judíos insisten que es en Jerusalén. Y Jesús no se pone a altercar en eso. Le dice, eso no tiene relevancia. La hora viene y la hora es cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No importa si lo adoras en Jerusalén o en este monte. Lo que importa es que lo adores de corazón. Lo que importa es que escuches el Espíritu Santo en tu corazón. Estamos escuchando al Espíritu Santo en nuestro corazón. Quizá la samaritana pensaba que Jesús se pondría a discutir, altercar. Entonces la samaritana continúa con su conversación en las cosas por venir, los profetas. Y entonces Él se revela. Ahora, yo creo que si yo me encuentro con alguien y la persona me está haciendo esas preguntas íntimas, como dicen algunos mexicanos, ¿qué te importa? ¿Verdad? Pues sí, se acaba de conocer y ya le está preguntando todo, toda la vida. Pero Jesús muestra su decencia, Jesús muestra su corazón y escucha el corazón de ella. Y sobre todo escucha la voz del Espíritu Santo. Estamos escuchando al Espíritu Santo. Efesios 4.30 dice, No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. El Señor quiere escucharnos a nosotros. Al ver que Jesús está hablando con esa mujer, los discípulos regresaron y me imagino que quedaron en shock. Yo creo que los discípulos se quedaron con la boca abierta así como, Jesús está hablando con la samaritana. Yo me imagino a los discípulos. Este tipo no sé por qué saca con estas cosas, sale con estas cosas. Está hablando con una pecadora, adúltera. Yo creo que si hubiera habido periódico hubiera salido en el Twitter, hubiera salido la foto en el Instagram. Jesús hablando con la samaritana. Noticia de última hora. Rabí se sienta en el pozo de Jacob a sacar agua, le da agua a una samaritana, se pone a orar y hablar con ella. ¿Se imagina? Ese es el amor radical del Señor. Él quiere que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús rompe con toda barrera para ministrar a nuestra necesidad. Nuestro Señor Jesús es el único que puede saciar nuestra sed. El Señor Jesús es el único que conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Escuchemos a la persona, escuchemos el corazón, pero sobre todo escuchemos al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la aplicación es la siguiente. Escucha con la mente y con el corazón. Escucha con la mente y con el corazón. Di conmigo, voy a escuchar con mi mente y con mi corazón. Pero también escuchemos desinteresadamente. Podemos aprender de todas las personas. Podemos aprender de lo que Dios nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Escuchemos con el propósito de servir y de compartir nuestra fe con otras personas. Escuchemos a otras personas para compartir la fe que nosotros tenemos. Escuchemos, pero también escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Porque yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Y la pregunta siempre es, ¿puedes escuchar a Dios a través de otras personas? Es más, ¿puedes amar al escuchar a otros? ¿Puedes amar al escuchar a otras personas? Porque a veces no queremos amar escuchando. Y yo el día de hoy quiero hacer una invitación. Quiero hacer una invitación a todos los que nos ven en línea y a todos los que estamos aquí. Porque Dios nos ve y Dios nos escucha. ¿Amén? Dios está atento a nuestro clamor. Y yo no sé cómo vienes el día de hoy. Yo no sé cómo está tu necesidad el día de hoy. Es más, no sé cómo está tu corazón el día de hoy. Quizás estás agotado, agotada. Quizás estás sin fuerzas. Quizás necesitas del agua viva. Necesitas de ese manantial que salga del corazón. Necesitas que Dios ministre tu vida, ministre tu ser. Quizás necesitas tener un encuentro con el Maestro. Mientras inclinas tu cabeza, tu rostro, pero más que todo tu corazón. Delante de Dios. Y le dices Señor, aquí estoy. Le dices Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Te necesito más y más. Así como tuviste ese encuentro con la samaritana. El día de hoy yo quiero Señor encontrarme contigo. Señor, aquí estamos delante de ti. Mientras entonamos este cántico de adoración, tú vienes a Cristo. Y le dices aquí estoy Señor. Aquí está mi corazón. Los que están en casa, los que están escuchándonos, viéndonos. Señor, aquí estoy. Te pido Señor que ministres mi corazón, mi alma, mi ser. Señor, tú conoces el todo de mí. Tú no me ves como otros me ven. Tú me ves como yo soy. Así como la samaritana salió a comentarle a otros acerca de Jesús. Se convirtió en una evangelista. Yo el día de hoy Señor, reconozco que tú tienes propósitos con mi vida. Si tú quieres conocer de Jesús en esta oportunidad, este es el tiempo para conocer a Jesús. Si no has venido a Él, el día de hoy es una oportunidad de venir y ser salvo. Y le puedes decir Señor, aquí estoy. Aquí está mi corazón. Señor, yo reconozco mi necesidad de ti. Yo reconozco que te he fallado. Yo te pido Señor que me perdones, que sanes mis heridas, que me des una vida nueva, una vida en abundancia, una vida en plenitud. Aquí estoy Señor. Ven al altar si quieres venir al Señor y decirle Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Aquí estoy Señor. Cantémosle al Señor. Yo vengo a ti Señor. Corre al Padre. Sus brazos abiertos están. Dile al Señor. Aquí estoy. Oh Señor. Gracias Señor.